Hola, ¿cómo estamos? Ha llegado el invierno, no sale el sol, lo echamos de menos el verano. Bueno, venga ese ánimo arriba, vamos a preparar ricas recetas aquí para alegrar los corazones. Para el día de hoy tenemos una receta que he traído de mi país, de España. Y hoy vamos a cocinar un rico pescado a la Riojana. Para nuestro pescado a la Riojana necesitaremos un trozo de albacora, una cebolla, aceite de oliva, perejil, tres dientes de ajo, medio litro de salsa de tomates, un pimentón rojo y sal y pimienta a tu gusto. Bueno, vamos a empezar con nuestra elaboración, como he dicho, pescado a la Riojana o algo muy próximo, que vamos a cocinar aquí en Chile. Entonces, lo primero que vamos a hacer para nuestra elaboración es irnos al horno. Ya tenemos el horno precalentado a 180 grados y lo primero que vamos a hacer es asar este hermoso pimentón. Esto nos va a llevar unos 35, 30, 35, máximo 40 minutos. Así que nos vamos al horno y vamos a preparar. Vamos a asar nuestro pimentón y mientras se asa nuestro pimentón vamos a empezar con la elaboración. Lo primero, como siempre, ponemos temperatura en nuestra sartén. Hoy vamos a usar aceite de oliva, virgen extra. Esta la hemos traído del LIDER porque vamos a encontrar buenos aceites a buenos precios en los hipermercados y supermercados. En este caso hemos elegido para esta elaboración aceite de oliva virgen extra de la marca LIDER. Lo pueden encontrar en el nuevo hipermercado LIDER de Concon. Así que vamos a utilizar nuestro aceite, un chorrito. Como siempre les digo, la sal con mesura, el aceite de oliva, generoso. Vamos a empezar la elaboración. Tenemos el aceite calentando. Vamos a empezar con el ajo. Como he dicho, esto es una receta típica de España, en el norte de España, en La Rioja. Pescado a la riojana. Normalmente se suele hacer con bacalao. Bacalao, no bacalao. Bacalao. Pero hoy nosotros hemos elegido un pescado que vamos a encontrar muy habitualmente en Chile para esta elaboración. Y es la albacora. Así que vamos a hacer una albacora a la riojana. No me he presentado al principio porque todos ya me conocen, pero ya saben, soy David Caz. Esto es dieta mediterránea, el chef a domicilio. Vamos a ir colocando nuestro ajito. Importante siempre, acuérdense, el ajo no se nos puede quemar. Si el ajo se nos quema, se nos amarga. Así que tenemos que evitarlo. Lo siguiente, como siempre, esto es base típica de cualquier sofrito. El ajo y la cebolla. Así que vamos con nuestra cebolla. Ahí tenemos la parte de atrás. Le damos unos cortes. Y la cortamos fina. Aprovechamos todo, todo. Hasta los andares. Eso se dice en España, del cerdo. El cerdo se aprovechan hasta los andares. Y es verdad, uno cuando va... En España hay algo típico que se hace, que es la matanza. Y cuando uno ve la matanza, cómo se hace y demás, al final del cerdo se ha aprovechado todo, todo. Y hay un dicho en los pueblos que se dice eso, del cerdo se aprovechan hasta los andares. La carne de cerdo es parte de la dieta mediterránea también, pero como siempre les digo, las carnes, o sea, los alimentos, tenemos alimentos de uso frecuente, como son las verduras, las hortalizas. Tenemos los cereales, tenemos alimentos de uso ocasional. Y ahí entran las carnes, la carne roja, carne vacuno, la carne de cerdo. Dentro de la dieta mediterránea podemos cocinar y podemos comer de todo, de la forma correcta, con las frecuencias correctas y sobre todo, las cantidades apropiadas. Un poquito de sal, siempre como les digo, la sal con mesura, el aceite de oliva generoso. La pimienta al gusto, a mí me gusta demasiado, siempre me alegan y siempre me dicen, ¿te gusta mucho la pimienta? Sí, me gusta, en realidad me gusta todo. Así que ya lo tenemos sal pimentado. Ahora, a continuación, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a incorporar tomate triturado, pero nosotros en este caso normalmente utilizaríamos tomate natural triturado que incorporaríamos a nuestra elaboración. Pero nosotros hoy también hemos elegido esta salsa de tomate, que encontramos también en Luider, que es realmente buena, tiene un sabor realmente especial. Yo la he probado en otras elaboraciones, así que hoy la he elegido porque hoy quería usarla para hacer este pescado a la riojana. Es de la marca Great Value, exclusiva de Lider. Así que hoy vamos a hacer una fusión de sabores y estilos con esta salsa, con nuestro pescado chileno y demás. Entonces, a continuación, vamos a incorporar nuestra salsa de tomate aquí. Aquí ya es una salsa que viene aromatizada. Si usáramos tomate natural triturado, que trituráramos en casa y demás, incorporaríamos un poco de sal e incorporaríamos la misma medida de azúcar. ¿El azúcar para qué? Para bajar la acidez o equilibrar la acidez del tomate. Pero en este caso, esta salsa ya viene preparada, tiene un sabor especial y la vamos a usar para este plato. Así que mezclamos bien. Vamos a dejar que tome temperatura. Y en cuanto esté hirviendo, vamos a incorporar nuestro pescado. Nuestra salsa ya está burbujeando, así que ya se está preparando. Vamos a aprovechar para incorporar el pescado. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es salpimentarlo por un lado y por el otro. Ya le damos la vuelta, un poquito de sal y un poquito de pimienta para esta rica albacona. En caso de que fuera bacalao como la receta original, y además que el bacalao viene con mucha sal y demás, no le incorporaríamos la sal. Vamos a darle un toque, un detalle a nuestra salsa para que tenga ese sabor del pimentón. Ya lo hemos usado en alguna otra receta. Esto es pimentón y vamos al pimentón dulce. Ya esto nos va a dar un toque especial a nuestra salsa. Recuerden, no es ají, no es pimentón. Pueden usar cualquier otra cosa, pero en este caso es pimentón. Ya, vamos a incorporar nuestro pescado dentro de nuestra salsa. Y aquí, tranquilamente, en unos 8 o 10 minutos aproximadamente, se nos va a cocinar y le vamos a dar la vuelta. Es una receta muy rápida, muy sencilla, que si nos organizamos bien, vamos a tardar muy poquito en tener un rico plato en la mesa. Ahora lo vamos a ver. Listo, tenemos nuestro pescado caminando, ahora le vamos a dar la vuelta y nuestros pimentones ya se asaron. Así que, mientras le damos la vuelta a nuestro pescado, ya, ven, aquí, por ese lado, ya está cocinado. Mientras se cocina esta parte, otros 7 o 8 minutos, vamos a ir limpiando nuestros pimentones. Vamos a sacar la piel muy fácil, con una cuchara. Nos ayudamos de algún elemento que nos sirva. Mira, simplemente con una cucharita sale entera la piel. Muy sencillo. Está un poquito caliente el pimentón y la piel, pero ¿saben qué? Que yo en mis tiempos libres, quizá un poquito más del tiempo libre, yo toco la guitarra en la casa. Entonces, eso hace que los dedos no tienen demasiada sensibilidad en las yemas. Así que, no me quemo, pero les aseguro que está un poco caliente el pimentón. Pero listo, ya tenemos nuestras pieles, como siempre, al orgánico y vamos a trocear nuestros pimentones. Nuestro maravilloso cuchillo Cortesea Stewart y vamos a, perdón, vamos a cortarlo fino, ya, porque ahora se lo vamos a incorporar a nuestro plato. Para que se terminen junto con el pescado. Ya les he dicho, es una receta sencilla y además, pero va a tener sabores interesantes y va a tener buenos sabores. Una receta saludable y también, como siempre, una receta económica. Como saben también, pues les hemos invitado a elegir vivir sano. Así que esto forma parte de estas recetas, son para eso, para ayudarles a vivir sano. Dejamos esto aquí y ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar nuestros pimentones por aquí, poquito a poco. Perdón, este se cayó aquí. Vamos a ir incorporando los pimentones que van a terminar de darle el punto a nuestro pescado. Excelente, ya estamos listos. Quiero mi cucharita porque esto lo quiero. Eso, que se impregnen bien, que suelten sabor. Y, excelente. Cinco minutos y volvemos con la elaboración. Bien, pasaron ocho minutitos, ya por el otro lado también, así que, ¿sabes qué les cuento? Que tenemos listo nuestro plato, nuestro rico pescado a la Riojana. Así que vamos a apagar el fuego, vamos a dejar que baje un poquito la temperatura y lo que vamos a hacer es emplatar. Para emplatar, muy sencillo, no nos compliquemos en la casa. Tenemos, ¿ven? Nuestra salsa con nuestro pimentón, vamos a hacer una base aquí. Muy sencillo. Vamos a ir sacando de nuestra salsa. La vamos a ir extendiendo bien. Interesante, es que no se nos manche, que no se nos manche el plato. Aquí licua. Ya, vamos a ir difuando. Y ahora, la vamos a armar el emplata. Vamos a incorporar nuestro pescado que ya está cocinado. Sin miedo, lo colocamos en el centro. Esto aquí. Y quiero colocarle algún detallito, o sea, rescatar, ¿ven? Algunos de estos pimentones. Nos van a servir, además de para el sabor. Ya, no quiero más salcita, quiero el pimentón. ¿Ven? Ahí nos van a servir. Para, eso es. Eso es, ahí nos puede valer. Y al final, vamos a coger un poquito nuestro perejil. Y con esto, director, nuestro pescado a la Riojana. Bueno, pues hasta aquí un capítulo más de Dieta Mediterránea, el chef a domicilio. Ya lo saben, soy David Caz, soy su chef favorito. Y recuerden, recuerden, perdón. Elijan vivir sano. Hasta la próxima. Quiero ser su árbol. Quiero ser su sombra. Ser su siesta media tarde. Y que me corresponda. Jugar a las prendas. Empezar desnudos. Nunca fue nadie importante. Siempre el último en la ciudad. Y no me voy a detener.